Muy buenas a todos, como dicen Creva, soy Ada202, y en este video les hablaré sobre el estado operativo de la 6ta Brigada Aérea de Tandil. La 6ta Brigada Aérea, cita en la ciudad de Tandil, atraviesa momentos de incertidumbre respecto a su futuro operativo. Desde principios de este año, su normal funcionamiento se vio reducido prácticamente a cero. La información que más alarma es que todos los Pampas fueron retirados del previo vía terrestre hacia el Palomar, para posteriormente ser derivados a la ciudad de Mendoza, junto con el personal militar, para continuar operativos. Si bien no existe información oficial sobre las causas de superrealización, se supo que la pista de aterrizaje no estaría en condiciones de operatividad, y por el momento no podría ser utilizada para el arribo de nuevas aeronaves, aviones sanitarios, vuelos comerciales o privados. Y bueno gente, la verdad que esto es preocupante, por lo menos la gente de Tandil lo ve así, y se puede leer en los medios de Tandil, que hablan también de una posibilidad de cierre. Más de uno podría pensar que semejante movimiento de gente, en este caso de aviones, no se justificaría solo para reparar la pista y que ese movimiento saldría más caro que dicha reparación. A esto también se le suman rumores sobre la posibilidad de que se esté ante la adquisición de nuevas aeronaves, que se destinarían a la sexta brigada. Pero lo único concreto al día de hoy es que la sexta brigada permanece con personal reducido y sin aeronave alguna operativa. Y como siempre, si les gustó den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo, y nos estamos viendo en el próximo video.